Me manejo con cuidado, es que no quiero caer en esa Bien, otra vez, sin saber si de tu lado es cierto Todos estos momentos que pasamos, todo lo que hablamos hoy Son de verdad, sí, todo es real, sí, sabes que no es fácil Yo acá con mi swing, babe, me mantengo tranqui, enfocado en seguir He logrado conseguir las misiones y elegir lo que es bueno para mí Lo sé, no es egoísmo, es querer, no puedo retroceder Y algo corre por mi piel, es un ki como un poder que no puedo comprender Una clara sensación que abraza la conexión Tu mensaje temprano, los perfumes del verano Los demás que nos mandamos siempre suenan a mi lado Parecía complicado el cariño en ese plano Pero así lo relajamos, no hay presión si disfrutamos Me manejo con cuidado, es que no quiero caer en esa red Otra vez, sin saber si de tu lado es cierto Todos estos momentos que pasamos, todo lo que hablamos hoy Son de verdad, sí, todo es real, sí, sabes que no es fácil Yo acá con mi swing, babe, me mantengo tranqui, enfocado en seguir He logrado conseguir las misiones y elegir Me manejo con cuidado, es que no quiero caer en esa red Otra vez, otra vez, sin saber si de tu lado es cierto Todos estos momentos que pasamos, todo lo que hablamos hoy Son de verdad, sí, todo es real, sí, sabes que no es fácil Yo acá con mi swing, babe, me mantengo tranqui, enfocado en seguir He logrado conseguir las misiones y elegir Y emoción las misiones y elegir Son de verdad, sí, todo es real, sí, todo es real Son de verdad, sí, todo es real, sí, todo es real